Anda alegre la plebada Andamos todos revueltos y no hacemos distinción Todos somos camaradas para cualquier situación Les hacemos una esquina, si lo ocupan con razón Pongan la cerveza en hielo, la lavada en su lugar Es que de 18 quiero, vino para apantallar Somos cremas y rancheros Pero todo original Vestimos como queremos Con sombreros o con gorras Con playeras o camisas Y uno que otro con sus botas Eso sí se nos distingue El buen gusto por las modas Vámonos para otro lado Ahora sigue la encerrada Hay que chingarle macizo Pa' que salga luz de rana Y si el gobierno se opone Lo arreglamos de volada Pongan la cerveza en hielo, la lavada en su lugar Pues si del 18 quiero Cuando voy pa' Culiacán Cabrones hasta la madre Mexicano sin dudar Y si el gobierno se opone Aunque voy pa' że Lo arreglamos jodnet economía Y si el gobierno se opone Enmercamente Y si el gobierno se opone Esa Gracias.